A propósito de esas latitudes, hace poco Fuller's, que es una cervecería de mucha historia inglesa, fue comprada por un conglomerado japonés de cerveza Asagi. ¿Muchas veces los japoneses van a estar matando ballenas? Bueno, aquí viene una parte interesante. Porque, bueno, en realidad lo que hizo Fuller's fue vender la cervecería. Porque Fuller's, como cervecería y como marca, lleva 174 años funcionando. Mucha tradición, digamos, como se usa en Inglaterra. Claro, para pasar de ser escocés a japonés, con lo orgullosos que son, donde estaba William Wallace ahí. Exactamente, porque de hecho lo que ellos vendieron fue solamente el 10% de Fuller's como negocio. O sea, ellos, el 90% de las ganancias de Fuller's las tienen a través de sus pubs y hoteles, a propósito de hoteles. Que son 182 pubs y 203 hoteles. ¡Ah, la mierda! No sé si solamente en Inglaterra o probablemente en distintas partes de Europa. ¿Los hoteles se llaman Fuller's los hoteles? Yo creo que tienen, es como algo ahí que tienen que sacar con alguien más, con otra empresa, ¿cachai? Donde venden también cerveza, Fuller's, ¿cachai? Entonces, el 90% de las utilidades de Fuller's estaban generando los pubs y los hoteles. Por lo tanto, solamente el 10% era la cervecería. Y ese 10% fue el que ellos vendieron, digamos, a la japonesa Asahi, en 250 millones de libras. Que la libra de Gran Bretaña es casi 1.000 pesos, ¿cachai? Casi 1.000 pesos, ¿cachai? 400 personas trabajan en la cervecería. El lugar de la cervecería en sí se llama Griffin Brewery, donde ahí mismo se hace cerveza desde el siglo 1600, o sea, del siglo 16, ¿cachai? Ah, la mierda. No, 17 sería, ¿no? Sí, un año más adelante de la OEA. Sí. Por lo tanto, ese sector, ¿cachai? Solamente ese sector, así como en cuanto a terreno en sí, es muy histórico y por la dedicación en que está, vale 100 millones de libras, ¿cachai? O sea, en el fondo lo que hizo, lo más probable, o sea, yo creo, así, viendo un poco el futuro, mi predicción, es que estos locos, Asahi, en un tiempo más, van a cerrar la cervecería y van a, o sea, se van a quedar con la marca, porque en el fondo es como Fuller's Brewery, es como la cervecería Fuller's, ¿cachai? Claro, el que no vea ruta cervecera ni se va a enterar de que hay unos japoneses detrás de la cuestionadora haciendo la cerveza que tanto le gusta, por eso es importante ver ruta cervecera.com O sea, fue comentada su noticia, pero yo creo que los locos se van a quedar con la marca para vender, ¿cachai?, el lugar físico, porque ya ha pasado con otras cervecerías inglesas, como por ejemplo Young's, no sé si conocen esa marca Young's, y otras más, ¿cachai?, que han vendido sus plantas y por el valor del terreno, ¿cachai?, y ahí, por ejemplo, han construido, no sé, departamentos, ¿cachai?, etc., 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 que son súper, súper buen negocio en Londres, son súper caros los departamentos, eso no va, y con la compra, ¿cachai?, Asahi se convirtió en el séptimo productor de cerveza más grande del mundo, por el volumen que produce Fuller's, ¿cachai?, de cerveza. Oh, mira, eso es lo que buscan los japoneses, pero a lo que voy yo preguntándome, ¿qué hacen los japoneses aquí?, porque aquí los amigos me están hablando de pilos de cerveza, o no sé, el amigo Héctor parece que hizo un experimento ahí con un ingrediente japonés, ahí si quieres puedes contarnos más de tu experiencia, pero eso es lo que me llama la atención a mí, de los japoneses metiéndose como se metería un jeque con petrodólares al mundo cervecero, ah, yo tengo dinero, paf, y ahora yo tengo la mayor cantidad, o sea, soy el séptimo productor de cerveza, ¿cachai?, es igual como el cuento de los petrodólares, porque los japoneses quieren meterse tanto al mundo cervecero, no tienen esa presencia actualmente, o sea, con esto ganan esa presencia de séptimo. No, no, pero Asahi es una marca de cerveza japonesa, de hecho tienen como tres variedades, es como una Liger, ¿cachai?, no, Asahi Dry, ¿cachai?, no, Asahi no sé cuánto, Light, ¿cachai?, Sí, creo haberla probado en mi restaurante sushi favorito, pero es cerveza japonesa, con el respeto que se merezcan los japoneses, pero tampoco es... Me hace honor a su nombre, se pesa japonesa mucho, arroz, ¿cachai?, a eso me refiero, más que nada. Yo he tenido la oportunidad de probar Asahi en mi restaurante sushi favorito, mandaron un saludo al villaco, y ahí hay Asahi. Borracho Gourmet dice que ahora creo que llegará la Asahi Dry a Chile, y hay harto arroz y si llega, si llega. Llega Asahi en lata. Y claro, hay harto arroz, se parece a esas cervezas con tres lúpulos de arroz. Incluso son mejores. Claro, claro, pero andan ahí, ¿cachai?, no, tampoco es que vayan. Entonces, por eso me causa, me provoca esta duda y claro, llega acá al restaurant japonés, ¿cachai?, o sea, tampoco es que sea una hueá que se tome en las calles como las del Oso, las otras que, ¿cachai?, están metidas ahí con una presencia, con alta decencia, ¿cachai? Entonces, me llama la atención verlos aparecer de repente, ¡oh, somos un país que no es cervecero! A mí me hace como muy similar, pero del mundo de los autos, ¿cachai?, que hay una marca de autos chinos que compró Volvo, ¿cachai? Entonces, como Volvo, que es como una marca, quizás, como de más renombre, de renombre que una marca china. Pertenece a un holding chino, ¿cachai?, como bien, ¿cachai?, como parecido. Los petrodólares, ¿cachai?, como similar a lo que llega con las lucas, finalmente se convierte en el mejor, o se puede posicionar dentro de los mejores del mundo, así. El maldito dinero, ¿viste? Tienes que tener 250 millones de libras y te puedes comprar full, ¿cachai? No, yo no quiero tener plata ni comprarme nada, todo lo contrario, me estoy volviendo hippie.